Se crea la Universidad Popular Autónoma de Veracruz en agosto de 2011 como un organismo descentralizado de la administración pública del estado de Veracruz, con la participación pública y privada. Como parte integral del sistema educativo estatal, esta institución tiene como objeto la impartición de servicios educativos de nivel medio superior y educación superior, de manera especial en aquellas comunidades de la entidad en alto rezago educativo. El domicilio oficial de la universidad se encuentra en la capital del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y además cuenta con las sedes necesarias para el cumplimiento de su objetivo, educar. Una de las principales ventajas de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz es el horario, ya que de acuerdo a lo dispuesto en la ley número 276, la impartición de las clases deberá ser en horas flexibles y se aplicará en la educación abierta, semi-escolarizada, a distancia y en las que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. Además, en ciclos escolares y jornadas diferentes a las previstas en el calendario escolar oficial. Nuestra misión es proporcionar servicios educativos y de capacitación, con la finalidad de formar en los niveles educativos medios superior y superior, estudiantes y egresados autónomos, responsables y autoorganizados, que sustentados en el autodidactismo creativo y crítico puedan resolver problemas y necesidades, con un profundo compromiso y sensibilidad social hacia su entorno, basados en el respeto, solidaridad, fraternidad y ética, fomentando la colaboración y la continuidad en la atención de la demanda educativa, a través de la capacitación, formación e investigación permanente, con un equipo de profesionales competentes que compartan el ideal por la educación. Nuestra visión es consolidarnos como una universidad líder a través de las constantes actualizaciones de nuestros planes y programas, desarrollando investigadores, llegando a diferentes poblaciones mediante estrategias educativas pertinentes, programas propios y excelencia académica e innovadora en las diferentes modalidades educativas, incrementando las oportunidades de desarrollo profesional y personal de los estudiantes egresados, contribuyendo así de una forma proactiva, eficaz y dinámica con la sociedad. La Universidad Popular Autónoma de Veracruz no solamente tiene campus en la mayoría de los municipios de Veracruz, sino también hay presencia en otros estados como Tabasco. El plantel Cunduacán cuenta con licenciaturas como trabajo social, psicopedagogía, criminología, criminalística, informática administrativa, gastronomía, idioma inglés, psicología, arquitectura, derecho, administración de empresas, finanzas y contaduría pública, educación deportiva, medios de información y mercadotecnia. También cuenta con ingenierías como ingeniería civil, ingeniería energética, ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica, ingeniería control y gestión ambiental. Puedes cursar también el bachillerato en 18 meses, todos los domingos y maestrías de un año ocho meses en educación y administración y gestión educativa. Otros municipios donde la Universidad Popular Autónoma de Veracruz tiene presencia en Tabasco son Comalcalco, Nacajuca, Macultepec, Frontera, Villahermosa, Balancán y Cárdenas. La Universidad Popular Autónoma de Veracruz en Cunduacán abrió sus puertas el 27 de noviembre de 2011. Ven, te invitamos a formar parte de la familia UPA. No te arrepentirás. Hay una carrera esperando para ti. Decide, nunca es tarde para empezar. Elige tu futuro, elige bien. Forma parte de la familia UPA.